El hecho registrado en la escuela Robert F. Kennedy de la cabecera municipal de Agua Blanca ha conmocionado al sistema educativo de aquel municipio. El profesor Julio Hernández, que fue uno de los primeros que atendió al niño que murió por un infarto en una de las aulas de ese establecimiento educativo, brindó una entrevista a este noticiero para informar cómo sucedieron los hechos y lamentar este caso que nunca se había visto en el sistema educativo del departamento de Jutiapa, un niño que sufriera de muerte súbita en pleno horario de clases. Gracias Oscar y gracias por la cobertura que le han dado. La verdad es algo difícil. Estamos en la etapa de evaluaciones finales. Cada quien está en su grado. Este niño estaba cursando el quinto primaria. El profesor Emilio es el encargado de ese grado. Ellos estaban después de un examen en el campo de fútbol, pero solo estaban platicando con todos sus alumnos, él explicándoles qué era lo que le correspondía hacer a cada quien en el transcurso de la mañana. De repente el niño convulsiona y cae en los brazos de una compañerita. Y inmediatamente el profesor lo agarra en sus brazos, lo sienta, porque era la recomendación que le habían dado los papás de este niño, Jimmy. Y lo sienta, pero al no tener reacción, viene el profesor, lo agarra en sus brazos y lo traslada hacia donde estaba yo, donde me estaba ubicado. Y ahí yo inmediatamente le brindo los primeros auxilios, le doy al mirar que no respiraba, le di respiración boca a boca, le masajeé su corazoncito. Y la verdad, la verdad que en ese momento él ya había perdido los signos hospitales, pero reacciona. Y nosotros nos alegramos, inclusive le dijimos gracias a Dios por regresarnos la vida a este niño, pero volvió a tener otro severo ataque. Y ahí creo que es donde perdimos la vida de Jimmy. Ya cuando yo toqué su pulsación y llegan los de la unidad de la ambulancia de ahí de Agua Blanca, que es trasladado para donde el doctor Vázquez, el niño ya iba con una pulsación bastante débil y lamentablemente se pierde esta vida de un niño muy lindo, que hoy sus padres están sufriendo allá en la comunidad de Las Casitas, es el barrio Las Casitas. Él era un niño bastante querido ahí dentro de sus compañeros. Yo tuve que hablar con todos los alumnos porque el maestro de grado y el director estaban acompañando donde estaba el cuerpo, pero la verdad, la verdad, era un solo llanto y partía el corazón, me partió el corazón y les dije a todos que él ya estaba con Dios y que un angelito más estaba haciéndole compañía a él. Así que fue tráfico, es una experiencia bastante difícil. Todos los maestros, el director Juan Carlos Lemus está todos ahí, estamos consternados hoy en la mañana. Yo estuve con todos ellos animándolos porque en verdad esto va a ser algo que no vamos a olvidar nunca.